Con mucha sorpresa, realmente me enteré ayer que la persona pudo salir de la policía conduciendo el auto en contra de las directivas que existían, inclusive personalmente yo esa noche le expliqué al comisario que me atendió, que me dijo ser que era de la segunda y que estaba encargado de las otras comisarías esa noche. Le expliqué técnicamente cómo estaba la situación, que el auto estaba también secuestrado por nosotros y me llamó la atención porque a diferencia de otras oportunidades donde nos manejamos con la policía de una forma buena en cuanto a la colaboración mutua que tenemos, lo dejaron ir al auto. Me parece extrañísimo teniendo en cuenta que toda la mañana los inspectores estuvieron presentes hasta que se haga la verificación dispuesta por la jueza y digamos lo han liberado. La policía lo que tuvo que haber hecho en colaboración, como siempre lo hacemos y conforme a los convenios que tenemos, es entregarnos el auto a nosotros con la llave. Esto es así y ellos sabían que tenían que hacer eso, por el momento desconozco por qué han actuado de esta forma. Estas personas que estuvieron involucradas en este caso no es la primera vez. Ya en el mes de marzo y tengo en mi poder en este momento, una funcionaria de tránsito ya ha denunciado a un integrante de esta familia que también estuvo involucrado ahora recientemente y tenemos la copia de la denuncia por las mismas razones de pasar semáforo en rojo y no acatar las órdenes de la dirección de tránsito. Posteriormente a eso existe la otra denuncia efectuada en la fiscalía de nuestra ciudad por el jefe de tránsito, el señor Ojeda, que ha sido agredido por estas personas físicamente, ¿no es cierto? Abundaríamos mucho en el tiempo si tenemos que explicar los detalles y ahora tenemos otra denuncia más, o sea, con las mismas personas. Entonces esto es un poco extraño que se sientan perseguidos cuando evidentemente lo que hemos visto hasta ahora son personas que no les gusta cumplir las normas de tránsito y no solo eso, sino que además son violentas.